Guantanamera Oye mi linda Guantanamera Guantanamera Tres lindas Guantanamera Dijeron a Juan Ramón Y la pintó al agua llama Dijeron a Juan Ramón Y la pintó al agua llama Y su lindo lengua llama Como veste de guardón Juan Ramón dijo Asunción Mala traigo remesina Mendillón Pedro Guajina Como engaña como de esto Y su tudo que todo esto Esta noche se termina Y su tudo que todo esto Esta noche se termina Ella dijo a donde va Y respondo al mes el vete Ella dijo a donde va Y respondo al mes el vete Ella él será el machete Imagina a los demás Al otro día se emparano Volvió ven bebe el enojo Al otro día se emparano Volvió ven bebe el enojo Perdo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!